Hola que tal amigos del Youtube sean bienvenidos al canal FRP Android Tools El día de hoy empezamos con otro nuevo video mas de como flashar a nuestro dispositivo Samsung o nuestro celular Samsung A10 normal ok Quédate aquí en el canal, en este canal te voy a enseñar paso por paso a como llegues conmigo hasta el final ok Y también instalar los drivers y los programas de donde lo podemos descargar Y el soporte y el software de donde lo podemos descargar ok Entonces siendo así amigos explicando Si tu celular no te permite nada prender te queda sin letras rojos Como ven mira vamos a hacer una pequeña muestra aquí Vamos a apagarlo Vamos a apagar hasta que se apague Yo le presiono se apaga y al momento de encender Mi equipo me bota letras rojos y no me permite encender nada ok Para este caso yo debajo de este video voy a dejar un link de una pagina la cual tu te vas a descargar Pero no te avances todavía con la pagina Primerito vamos a ver que tipo de binario es nuestro celular ok Según el tipo de binario vamos a descargar el software correcto ok Para este caso vamos a presionar los tres botones volumen más volumen menos y el botón Cuando el equipo se apague soltamos los tres botones y presionamos rápido volumen más y volumen menos Y al instante conectamos el cable de USB ok Mira presionamos los tres botones hasta que se apaga Hasta que se apaga Soltamos presionamos más y menos y conectamos el cable de USB Perdón yo demore mucho demore mucho Hacemos otra vez el mismo procedimiento El mismo procedimiento A ver Se apaga volumen más y menos y conecto el cable de USB ok Como ven ya se me entra otro menú Acá dice presionar volumen más para continuar Le doy simplemente a más Y aquí vamos a ver nuestro tipo de binario ok Nos vamos a fijar donde dice AP En la última opción de la última antes de la penúltima APSWRB dice B7K7S7 Significa que este teléfono es binario 7 ok Si en tu caso de tu celular sale binario 6, 5, 3 Según eso basta tienes que apuntar ok De mi caso de mi es binario 7 ok Como flashear a un Samsung A10 normal binario 7 va a ser mi video Ok entonces amigos ahora si pasamos a la página Debajo de este video voy a dejar un link La cual tu te tienes que ir a ese link ya entrando Voy a entrar al link Entonces vamos a pasar a la página A ver Vamos a la PC Ustedes se entran a su Se entra Yo si es posible por acá le voy a dejar un link La cual que se llama SAMFB Vamos a abrir una pestaña para algunos que son nuevos Vamos a abrir una pestaña Y vamos a escribir acá SAMFB Así SAMFB Ponemos .com Ok Escribimos así SAMFB A ver voy a acercar para algunos que no pueden ver Ok así escribimos la primera opción SAMFB W Punto com Y le vamos a dar a Enter Vamos a entrar a esta página Porque en esta página nos permite descargar todos los software de todos los Samsung Ok es muy recomendable Es muy recomendable Y aquí nos dice Enter the business nightmare o model code Vamos a escribir el código de nuestro celular Ok el código de nuestro celular está por aquí mira Está Dice Productname SM Slash Medio A10 5 M Es el código de nuestro teléfono Ok Vamos a escribir SM Slash Medio A10 5 M Ok ahí está a 10 normal Inclusive nos muestra el mismo buscador Nos muestra Entramos ahí y vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar más Donde dice Noramérica Más ahí dice Sudamérica Y vamos a descargar según Dependiendo de nuestro país En mi caso yo soy de Perú Si tú eres de Chile Bolivia Según eso te vas a dirigir Sudamérica vamos Voy a dirigir Voy a buscar mi país de Perú Ok acá está Perú Entramos a la opción de Perú En mi caso para mí Y bajamos 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 Y aquí vamos a buscar el binario Ok Ok como ustedes Acá van a ver Dice CSC Versión Y el tipo de la seguridad Binario El tipo de la seguridad Ok Y en mi caso está binario 7 La última Entonces yo me tengo que descargar esto Pero la segunda Me conviene La más menos actualizada Para poder quitar cuenta de Google Si por A o B me pide A ver voy a ver En este caso No me pide cuenta de Google También le voy a mostrar Por qué no pide cuenta de Google Si me deja en los comentarios Le voy a explicar Entonces ahorita nos enfocamos más Y yo me enfoco más En binario 7 Si en tu caso es binario 6 Tú te descargas binario 6 Ok Pero dependiendo del modelo De tu celular Ok Si tu celular es A21S Es binario 7 Te descargas la binaria 7 Escribes el modelo De tu celular A27M Si no me equivoco A217M Si no me equivoco Bueno Así sucesivamente Entonces me descargo En esta opción Me voy a entrar Binario 7 Y aquí me voy a bajar 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 Hasta donde dice Download On browser Le doy click aquí Le doy click En uno de esos tres Te tienes que descargar De todas maneras Cuando le das Descargar De todas maneras Te vas a descargas Yo ya lo tengo descargado Mi archivo listo Para pasarlo Como de mostrar Carpeta Y también lo tengo Descomprimido Yo ya estaba avanzando Entonces Puedes poner pausa Tú y puedes continuar Con mi video Cuando termine De descargar Tu archivo Mientras tanto Yo voy a seguir avanzando Para que este video No sea muy largo Ok Tú le pones pausa Al video Y el archivo Descargará Por medio De una hora Dos horas Por mínimo Se va a descargar Entonces aquí También Si no tienen Este programita El Odin Para que puedan Flasharlo Me lo dejan En los comentarios Y con mucho gusto Se los voy a estar dejando Pero de todo modo Si lo voy a dejar En la descripción Debajo de este video También Vamos a El archivo Que nosotros Hemos descargado Lo vamos a Extraer aquí Le damos a extraer aquí Y nos va a botar Totito Esto ok Descomprimir el archivo Ahora vamos a Abrir Loading Vamos a cargar Donde dice VL Le damos ahí VL Le damos click Y nos dirigimos A la opción De descargas Y acá buscamos La opción Que dice VL VL AP CP Y CCC Dice Como ven Cargamos el BL En BL Según al orden Que está Vamos a cargar El CP CP Ahí está también CP Y el CCC Y el CCC El CCC También Y por último Vamos a cargar El AP Ok Que termina aquí Y el AP El AP Ok Aquí está el AP Y esto va a demorar Un promedio De dos minutos Por cargar Porque es el archivo Más pesado Inclusive Se va a Loading Se va a Lentear Como ven Mira como se puso Mi mouse Y el equipo Ya está En modo Descarga Listo Para conectar Y me reconoce También Esta parte También Para algunos Que son nuevos Me lo dejan En los comentarios Si no pueden Yo les voy a estar Ayudando con mucho gusto Instalar los drivers De Samsung Descargar este programita O En que parte Del video No entienden Me lo dejan En el parte Del parte Minuto 4 No entiendo Me lo puede explicar Entonces Con mucho gusto Voy al video Esa parte Que no explique Bien Se los voy a estar Explicando A ustedes Para mis seguidores Ok Como es el video El video es Como flashar A un Samsung A10 Normal Ok A10 Que se quedo Brick Como ven Se quedo brick No me permite saltar Nada Y después de pasar flash Vamos a ver Como queda el equipo Ok Aquí ya termino De pasar esto Entonces Aquí simplemente Ya cargó Los 4 archivos El AP El BLSP Y el CCC Y le damos Simplemente En Start Le damos en Start Y acá se nos va a cargar Una barra Totito Ya necesito esto Y en el teléfono Samsung También se nos va a cargar Algo similar Algo similar A ver Ves Como ven Se ha puesto Algo a cargar Esto va a tener Que llegar Hasta el canto Ok Eso va a demorar De 2 2 minutos A 3 minutos Por lo más mínimo Que Que sea el archivo Entonces Yo ahí Le voy a poner En cámara rápida El archivo Va a cargar rapidito Y cuando está por llenar Le voy a hablar En continuar Con el video Ok Ok Entonces Voy a poner En cámara rápida En cámara rápida ok amigos como ven ya está por terminar el archivo de descargar aquí también ya está por terminar me falta un pedacito nada más solo esperamos que termine y nos va a decir reset y el equipo se va a apagar y se va a prender ok ahí ustedes mismos lo van a ver aquí no engañamos nada a nadie hacemos todo correctamente y como ven el equipo ya se nos va a estar encendiendo con normalidad ok Ars entonces aquí ya el equipo va a encender como ven hace ratitos el equipo no nos encendía nada cuando nos dice bypass reset ok ahí lo podemos desconectar el cable o dejamos también el cable conectado entonces aquí ya es otro procedimiento ok aquí dejamos que el equipo ya encienda unos cuantos unos cuantos minutos y cuando está por encender les voy a seguir con este video mientras tanto yo lo voy a dejar en cámara rápida también hasta que el equipo se encienda ahí otra vez que el equipo se encienda se encuentran y el equipo se encienda ok amigos aquí el equipo ya terminó el proceso de encendido entonces ahora si vamos a desconectar el cable porque tiene suficiente carga como ven el equipo les decía que no pedía cuenta de google porque eso yo les voy a demostrar al final para algunos que comentan en mi próximo video les voy a enseñar porque pide cuenta y a veces porque no pide cuenta simplemente el detalle está en la parte de arriba donde miraban los detalles del binario simplemente por ahí está entonces no les quiero confundir mucho les vamos a continuar desde aquí ya le podemos dar todo siguiente siguiente como ven el equipo ya nos puede prender con mucha normalidad con mucha normalidad o sea al inicio como estaba nos botaba un error de azul letras rojos letras rojas parte arriba y todo se nos ponía azul de esta forma ustedes también pueden descargar su propio software pueden hacer su propio procedimiento ustedes también en su propio lab desde casa sin necesidad de nada como vieron es muy fácil y muy sencillo y práctico de poder utilizarlo si llegaste hasta aquí me gustaría felicitarte y me gustaría pedirte un pequeño apoyo que me regales tu like comentes y te suscribas simplemente en este canal porque aquí vas a estar aprendiendo muchísimas cosas y vas a estar aprendiendo también tú bueno de paso me ayudas a crecer este canal hagamos que este canal crezca lo más lo más lo más lo más lo más grande que pueda haber hecho ok bueno aquí aquí llegó todo amigo el procedimiento y hasta aquí ha sido todo el procedimiento si te ha gustado como te vuelvo a explicar explicar regálame tu like comenta y suscríbete para más vídeos así en adelante ok entonces siendo así nos vamos a ver aquí en tu canal frp android tools en mi próximo vídeo chau chau